Hola amigos de Sniper Country Panamá Estamos aquí y hoy queremos mostrarles Nuestra modelito Canic TP9 Elite S Combat Es una pistola que ha sido desarrollada Por SAI en conjunto Con Canic, con piezas De alto rendimiento como el Cañón, el sistema de gatillo Y la campana de carga Es una pistola bien ergonómica En un tamaño compacto Que tiene la posibilidad de instalar Cuatro sistemas de placa Para montar casi todos los sistemas De red dock del mercado Que puedes colocar aquí, tiene un sistema De indicador de aguja en carga Tiene un indicador de carga En la parte superior Que te dice sistemas de fibra De miras Liberador de cargador Ajustable de competencia Sistemas de backtrack también ajustable La pistola es totalmente Ambidiestra para el liberador de la corredera Un sistema de gatillo De aluminio No es de plástico Como otras marcas Plano para tener Un perfecto Agarre Con el dedo En la parte Que está aquí Este modelito Lo tenemos disponible Para ustedes En Sniper Country Panamá Llámame Ven a verlo Haz tu cita Con mucho gusto Estamos a las órdenes Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!